Que hermoso día, empezar con la Duque 200 y la Duque 390 Estas dos naked totalmente radicales Estas dos nakedas 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 Tiene ese freno Del cual realmente Estas tranquilo Me va a quedar corta esta vuelta Te jala al instante esta máquina Es increíble esta máquina Wow, esto es por el torque, definitivamente, definitivamente esto es trabajo del torque ¿Por qué? ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Wow! Definitivamente esto es otra cosa, definitivamente esto es otra cosa Porque viene a comprarte esta máquina, yo creo que voy a comprarte esta máquina, yo espero lograr este, coordinar una ruta con Carlos y Samuel para poder probar esta máquina en carretera ¡Wow! 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 ¡Qué poder tiene esta máquina! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! más pistas ahora vamos por la 200 aunque creo que debí empezar probando la 200 y luego la 390 será por la emoción no me incomodo el asiento cómodo los hombros los hombros están cómodos sí 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 no no estás así tirado está cómodo al presionar acá recién se activa las alturas son iguales pues no igualitas un pequeño detalle te indica el cambio acá justo acá te va indicando en qué cambio estás son esos detallitos que a mí sí me agradan por más que pueden decir no lo tienes ahí en la cabeza en algún momento te pierdes a mí me pasaba y me agrada a ver sobre el tablerito no les tengo muchos detalles a estos 15 minutos realmente no sé a qué sé a qué se referencia lo voy a buscar en internet a preguntar al dueño más fácil si estás buscando tu primera moto y en mente tenías esta duke 200 no 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 hay nada que hacer cómpratela cómpratela te lo digo porque vas a terminar contento tiene seis marchas estoy llegando a las cinco porque no tenemos pista tiene unos frenos esto no tiene a veces por eso es que la llanta patina wow no estaba como tu primera moto como tu primera moto está estupenda está buena la moto las dos duke están totalmente preciosas me gustan mucho la duke 200 se siente su fuerza a partir ya de las más o menos acá de las 4000 revoluciones a más allí ya recién la sientes que es una moto que que si jala que tiene bastante torque porque al inicio así suave me parecía como si estaría manejando la 190 una moto normalita pero ya cuando ya al día al día le aceleras 40 50 ahí ya le sientes ya en la fuerza que tiene pero la 390 no la 390 desde un inicio te jala te jala bastante y te invita a que es como si te estaría diciendo acelera acelera con cual me quedo a ver si por la ciudad si ya tengo experiencia si ya vengo yo de una 190 una 150 y me ha quedado corta definitivamente sería la 390 ya tengo todo ese aprendizaje en las calles también como para ir a una mayor cilindrada y si me gustan las naked esta está pero excelente, precisa si soy alguien nuevo o que viene de una 125 por ejemplo la duke 200 y en general para ciudad, para ciudad en sí en sí la duke 200 es más que suficiente porque tiene la velocidad, tiene el torque ideal para la ciudad para salir rápido, en los semáforos, en el tráfico la 390 el freno te da una confianza total y por el tema del ABS realmente frenas y frena yo en mi poca experiencia con motos yo lo siento que frena preciso la duke 200 al no tener ABS me recuerda bastante a la Honda 190 cuando le frenas con fuerza te tira la cola 4800 la duke 200 6200 la duke 390 ambas motos están preciosas falta asentar motor todavía entonces imaginen ya una vez que esté ya totalmente asentada el motor esas van a ser unas balas muy contento con las dos naked así que felicitaciones Samuel y a seguir disfrutando las rutas nos vemos amigos hasta la próxima y chau gracias 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 Gracias.